Esta jornada se ha creado la Asociación de Adultos Mayores LGTBI en la Ciudad de la Paz. Ahora en estas cosas políticas todos han lanzado sus propuestas y ninguno se ha acordado de que existen los adultos mayores. En efecto se conformó la Asociación de Adultos Mayores LGTBI de Bolivia con el objetivo de visibilizar las necesidades y hacer respetar los derechos de esta población ante la vulneración y la discriminación que continuarían sufriendo en el tema de salud, justicia, trabajo y vivienda, según señalaron. Lo importante de esta asociación es que queremos hacer tangible nuestras demandas, sabido que los adultos mayores de por sí ya son discriminados, con mayor razón cuando tenemos una orientación sexual diferente. Y menos los adultos mayores LGTBI. Exigimos a todos los candidatos, a toda la política boliviana que se les recuerde que existimos. Las personas adultas mayores del colectivo tienen dificultades para encontrar un trabajo digno por la discriminación que van sufriendo a lo largo de su vida. En ese marco piden que se cumplan las leyes 369 y 872 que va relacionada a la Ley General de Personas Adultas Mayores. El tiempo pasado ha sido diferente a este, entonces nuestros derechos han sido siempre violados, hemos sido discriminados desde la familia y esas oportunidades se nos han perdido y ahora que llegamos a adultos mayores a la tercera edad nos damos cuenta que hemos perdido muchas oportunidades de poder ser algo en la vida.